Yo soy el MC Mario, oscuro poeta de los escenarios, personaje controversial que no conoce rival Pensador innato, revolucionario pero espiritual, en este track quiero hablar de lo que doy, de lo que siento, de lo que soy Aquella alma que camina solitario observando lo que pasa en mi barrio, y por decir la verdad no espero honorarios Muchos dirán, critico por criticar, pero siento todo lo que me escuchan cantar Analicen mis canciones y podrán descifrar lo que es humilde rapero recoge al caminar No es simplemente expresar y sentir, escribir, transformar, las presiones de mi alma al rimar Aunque parece no soy el más afortunado, tengo problemas que fuerte me han golpeado No tengo lo que tanto he deseado, pero tengo lo que nunca me ha gustado No soy el más exigente o seré muy conformista, pero lo único que amo es bombo y caja en esta pista De esto estoy enamorado, el hip hop es lo más grande que en mi vida ha pasado Y es tanta la dicha que con el rap me he casado, y el día que me falte Mario se habrá suicidado Y si prácticamente así soy, barba larga, mala cara y así a mi objetivo voy arrogante No será por ser cantante, harto de mediocres que quieren ser gigantes Si se me acaba la tinta pues me pongo los guantes Estos son los tiempos donde nadie se queja, bendiciones para mis amigos y mis enemigos Entre ceja y ceja, se escapa la juventud y cicatrices dejan esta vida tan compleja Donde todo se refleja en el grueso del bolsillo, pillo, hago rap sin censura Rap comercial, mera basura En los barrios, en los escenarios ¿Quién es? Es el MC Mario Oscuro, poeta, quento, sangriyecta, pombo, caja y letra No tengo miedo a la censura, para la lengua es venenosa, te encontré la cura En los barrios, en los escenarios ¿Quién es? Es el MC Mario Oscuro, poeta, quento, sangriyecta, pombo, caja y letra No tengo miedo a la censura, para la lengua es venenosa, te encontré la cura Presiones, pensamientos encontrados, en el alma oscura terremotos han causado Sentimientos devastados, el perfecto momento para salir a caminar, respirar, disipar Buscar la paz espiritual que tanta falta hace, sin tener que darme un pase para que la letra repase Estrato bajo y poca clase, no son impedimento para escribir este tormento que siento Reviento, no encuentro escarmiento, me doy cuenta de lo que puede hacer un alma bajo presión Más grande, más fuerte de lo que puede hacer un flor Salgo a escribir al atardecer y regreso cuando la noche mi libreta no deja ver Hay que ver para creer, esto es causa de placer Bohemio, solitario, ¿quién es? El MC Mario Mi soledad no la acompaña a un cigarrillo ni un pareto La acompaña a un bolígrafo y los recuerdos del gueto De los parceros que son parte de esto Sus pensamientos y los míos en una pista los meto Así descubro mi alma real, un ser humano fuera de lo normal Medio loco y espiritual, imposible de domar En los barrios, en los escenarios ¿Quién es? Es el MC Mario Oscuro poeta que entonces reyecta, pongo caja y letra No tengo miedo a la censura, pa' la lengua es venenosa Ya encontré la cura En los barrios, en los escenarios ¿Quién es? Es el MC Mario Oscuro poeta que entonces reyecta, pongo caja y letra No tengo miedo a la censura, pa' la lengua es venenosa Ya encontré la cura Este soy yo, soy hip hop, soy de la calle Parcerito, MC Mario En los escenarios, haciendo hip hop underground a diario Oscuro poeta Apoyedadpoyedadpoyedadpoyedadpoyedadpoyedadpoyedadpoyedadpoyedadpoyedadpoyedadpoyedadpoyedadpoyedadpoyedadpoyedadpoyedadpoyedadpoyedadpoyedadpoyedadpoyedadpoyedadpoyedadpoyedadpoyedadpoyedadpoyedadpoyedadpoyedadpoyedadpoyedadpoyedadpoyedadpoyedadpoyedadpoyedadpoyedadpoyedadpoyedadpoyedadpoyedadpoyedadpoyedadpoyedadpoyedadpoyedadpoyedadpoyedadpoyedadpoyedadpoyedadpoyedadpoyedadpoyedadp